En cambio, ¿qué con tu experiencia pudiste hacer que se llevara en el embate? Bueno, yo creo que ese es un resultado colectivo. Los compañeros que jugaron más tiempo hicieron un sacrificio enorme. Y bueno, los minutos que entré era para ayudar al equipo. Creo que sacamos un resultado positivo para seguir luchando por la clasificación. Esta es una de las selecciones más jóvenes de toda la competición y eres uno de los que todavía sigue de los héroes de Brasil 2014. ¿Qué les has transmitido a los muchachos tan jóvenes? Nada, trato de transmitirles tranquilidad. La verdad que tienen un futuro muy bueno por delante. Y bueno, solo con trabajo y esfuerzo vamos a poder hacer una mejor selección. Un equipo sólido. Creo que lo estamos conformando. Somos un equipo joven. Y bueno, estamos sacando buenos resultados. ¿Y ahora tienen a Colombia? ¿Qué necesitan para el siguiente partido? Creo que la misma tensión que la de hoy. Es un rival muy difícil que tiene muchos partidos invictos. Así que bueno, tenemos que hacer un partido sumamente estratégico como el de hoy e intentar, bueno, sacar un buen resultado para llegar con vida al último partido. ¿Y ahora el de hoy? No, no hemos podido hablar porque bueno, todo ha sido muy rápido, pero bueno, ya tenemos tiempo para hablar con todo el equipo, ver los videos y la verdad para siempre. Yo siempre soy un satisfecho disfrutando del fútbol, que es un privilegio para mí, es una bendición. Soy un privilegiado poder disfrutar de este tipo de partidos. Y nada, no tanto. Gracias. Gracias.